Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrea Iglesias, soy la pecosa y en este video les voy a hablar sobre las cosas raras que se pueden conseguir en un centro comercial aquí en Madrid. Para los que no me conocen y es primera vez que visitan mi canal, pues yo creo contenido sobre la vía en España, sobre la vía en Madrid, cuento mi experiencia como inmigrante y también como mamá. Ahora mismo me encuentro en el centro comercial La Gavia que queda en Ensanche de Vallecas y es un centro comercial que tiene de todo y es perfecto para grabar este video. Por ejemplo, entrando al centro comercial está este higienizante total para limpiarse las manos sin agua. Esto quedó de la pandemia y creo que es algo positivo porque al final mantienes tus manos fuera de bacterias. Este no funciona, pero bueno. Otra cosa que me parece interesante es que la mayoría de los centros comerciales tienen como una aplicación y creo que esto es para fidelizar a los clientes. Esto te da algún tipo de descuento en la compra que realices dentro del centro comercial. También en la entrada puedes conseguir generalmente el mapa del centro comercial para que te ubiques mucho mejor. Los centros comerciales aquí en España no solamente sirven como sitio para entretenimiento y ocio, sino que también funcionan como una especie de refugio, sobre todo en el invierno y en el verano. Uno se refugia aquí del calor y se refugia del frío. Otra cosa que me pareció importante decir en este video es que si ustedes ven los videos que grabé en Venezuela hubo uno que hice sobre un centro comercial y lo loco es que allá hay guerra de música entre las tiendas. O sea, uno va pasando y el centro comercial tiene música y cada tienda tiene música a un volumen elevado. Aquí en España no pasa eso. O sea, si acaso puede haber algún tipo de música instrumental, pero a un volumen bajo. O sea, más bien, hoy se escucha mucho ruido porque hay mucha gente ya que es fin de semana. Pero normalmente si vienes un lunes por la mañana tienes un silencio ensordecedor. Es raro aquí en España que no consigas en un centro comercial alguna tienda de Inditex. Todos saben que Inditex es una empresa que es española y pues incluye tiendas como Pull&Bear, como Bershka, Zara. Y obviamente en los centros comerciales tienen que estar presente estas tiendas. Es muy raro no conseguir una de ellas. Las rebajas aquí en España son muy importantes. Hay rebajas en verano, hay rebajas en invierno y pues obviamente también celebran el Black Friday. Entonces es normal que aquí esto esté lleno de gente aprovechando las ofertas de cada una de las tiendas. Que son muy interesantes. A veces un poco engañosas, pero si buscas bien e investigas un poco, te puedes comprar algunas cosas muy buenas a buen precio. Aquí en España es normal que consigas estas cajas de autocobro. Acá colocas tu prenda, la escaneas o bueno a veces hasta se escanean solas y pues pagas. Igual que en el supermercado. He llegado al área de restauración y aquí tengo varias cosas de las cuales quiero hablar. En los centros comerciales puedes conseguir cine y eso quizás no es algo raro. Ya que en muchos centros comerciales en varios países del mundo hay cine. Pero acá los cines solo tienen películas traducidas al español castellano. No puedes conseguir o no es fácil conseguir películas en el idioma original. Para eso tienes que buscar cines específicos de la ciudad que pues abajo pongan vocé. Eso significa que la película está en su idioma original. A pesar de que la gastronomía española es espectacular, o sea la comida acá una cosa divina. Pues en los centros comerciales curiosamente consigues demasiados sitios de hamburguesa. Muchas cadenas internacionales de hamburguesas. Por ejemplo en mis espaldas está McDonald's, está Five Guys, está Foster Hollywood. También está Burger King, hamburguesa Nostra. O sea es impresionante la cantidad de sitios de hamburguesa que hay en la zona de restauración de los centros comerciales. Los españoles aman las hamburguesas, se venden muy muy bien. Obviamente no puede faltar un cine montadito. Esto es como una especie de taberna, de sitio de tapas donde puedes tomarte una caña. Y sí, es eso. Y es muy muy barata. Y lo loco de esto es que puedes llegar a las 10 de la mañana y conseguirte a cualquier persona tomándose una caña a esa hora de la mañana. O sea desayunando con una caña. Ustedes que dicen, son de los que se toman una cervecita para desayunar o prefieren un juguito de naranja, un zumo de naranja. Otro punto interesante es que algunos restaurantes te ofrecen la opción de terraza. No todos, pero algunas tienen esa opción. Y es buena, ¿verdad? Es una buena opción, sobre todo si está haciendo un buen clima. Esto quizás puede sonar una tontería. Pero creo que no en todos los países pueden conseguir este tipo de papeleras de basura que tienen para reciclar. Plástico, papel, vidrio, cartón, etc. Las salas de lactancia. Esto es algo que me ha encantado desde que soy mamá. Ha sido el mejor descubrimiento que he hecho. Y pues la mayoría de los centros comerciales tienen salas de lactancia y eso es maravilloso. Tienen acá un cambiador para que le cambies el pañal, le cambies la ropita. También hay un microondas para que calientes el biberón. Aquí para que te laves las manos o para que laves al bebé. Sí, la cagadita fue muy grande. Y por este lado, a ver, esto es importante. Son chiquitas la mayoría. Pero está este sillón que es muy, muy cómodo para amamantar o para reposar, para descansar. Y que también casi todas tienen calefacción o aire acondicionado. Zona de wifi, zona para cargar, para trabajar. Esto es muy importante que lo tengan los centros comerciales. Por favor, tomen ejemplo. Porque si alguien se queda sin pila, pues acá puede cargar su teléfono celular. ¿Verdad, mi amor? Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar este video. Esto ya lo he dicho en otros videos. Y es que obviamente la ropa cambia un montón al vivir aquí en España. Yo que vengo de Venezuela, pues a mí el mismo estilo de ropa me servía durante todo el año por el clima tropical. Pero aquí uno tiene que adaptarse pues a la temporada. Es decir, cuando viene el invierno hay que vestirse de invierno con chaquetica. Y pues cuando viene el verano hay que sacar los shorts. Es decir, uno hace cambio de armario y por ende las tiendas también. O sea, varía en la ropa muchísimo más que en otros países. Otro punto que también quiero resaltar es que aquí las tiendas cierran a las 10 de la noche. Se adaptan a que las personas salen tarde de trabajar. Y pues abren hasta un poquito más tarde para que puedas venir a hacer tus diligencias. Aprovechando que me estoy tomando un café. Voy a hablar de otro punto que se me acaba de venir a la mente. Y es que muchos restaurantes, sobre todo es raro verlo en restaurantes internacionales. Pero si sucede, te colocan un potecito de aceite de oliva. Aquí en España el aceite de oliva es demasiado importante. Entonces que si en una pizzería te ofrecen la opción de echarle aceite de oliva a la pizza. O te pueden dar un potecito de aceite de oliva en McDonald's. Eso me parece muy, muy raro. También me parece raro que aquí en este centro comercial, por ejemplo, hay un supermercado. Creo que es normal que en los centros comerciales hayan supermercados. Pero aquí te exponen una pieza, una parte de un animal muerto, así, en la entrada. O sea, uno puede ver patas de jamón normal, de forma normal en cualquier supermercado. Ok, esto sí es primera vez que lo vemos en el centro comercial. ¿Será que nos van a prestar una batería? No lo puedo creer. Ok. Dale a continuar. Ajá. Es que tienes que descargarte la aplicación, Danielito. Bueno, el punto es que puedes llevarte un cargador gratis. Por un ratito. Por un ratito. Por un ratito. Si tienes, este es el carné de fidelización. Me parece bastante cool, la verdad. Y este micrófono tiene varias funciones. Grabar para ustedes y hacerle cariñito a Mimi. La lotería navideña es muy importante acá en España. Sobre todo en esta época. Porque, bueno, te pueden llevar un premio bastante interesante. Y sobre todo en el centro se hacen largas colas para comprar la lotería. A mí me parece raro ver un sitio de lotería en pleno centro comercial. No sé. Yo creo que en Venezuela no pasa esto. Entonces, bueno, me llamó bastante la atención. Así que decidí comentarlo. En su país puede encontrar un centro de venta de lotería dentro del centro comercial. Y he llegado al final de este video. Espero que a ustedes les haya parecido estas curiosidades bastante interesantes. Tanto como a mí. Si es así, pues recuerden darle like. Suscribirse en el botoncito rojo. Y nos vemos en un próximo video. Les mando un beso y un abrazo que les llegue hasta la puerta de su casa. Y recuerden dejarme acá en los comentarios si alguna de estas cosas sucede en los centros comerciales de su país. Adiós.